En el episodio de hoy, dos niños que se quedaron a dormir en casa de unos amigos acabaron en la situación más aterradora posible. Una pitón africana de 45 kilos se había escapado de su recinto y estaba buscando comida. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete. Este es el horrible ataque de una pitón africana a Connor, de 6 años, y a su hermano Noah, de 4. Bienvenidos a Indomable. Como símbolos de la muerte y del diablo Las serpientes siempre han sido un animal particularmente divisivo y tienden a tener un efecto drásticamente diferente en distintas personas. Algunos las odian y se retuercen ante la idea de estar cerca de una, mientras que otros las adoran tanto que quieren tenerlas en sus casas. Se calcula que actualmente hay más de 160.000 serpientes como mascotas en los hogares canadienses. Y con pocas normas sobre la cría de estos animales, puede haber problemas relacionados con su comportamiento que acaben en tragedia. Independientemente de la opinión personal sobre el animal, en general se está de acuerdo en que las grandes serpientes, sobre todo las muy grandes, deben estar correctamente encerradas y alejadas de los niños. Por desgracia, este no era el caso cuando Noah y Connor Barthey entraron en la casa de un amigo que tenía una tienda de mascotas exóticos. Casa de la que ya nunca saldrían. Cuando Connor, de 6 años, y su hermano Noah, de 4, fueron invitados a dormir al lado, en casa de un amigo para ver los animales que había en la casa, estaban muy emocionados. Incluso a su corta edad ya estaban muy interesados en los animales, y la idea de poder acercarse a ellos, más de lo que permitiría cualquier zoológico, hizo que la invitación fuera aún más tentadora. El padre del amigo era Jean-Claude Savoas, y era el dueño de la tienda local de animales exóticos. Le encantaba poder enseñar su colección a los niños, ya que creía que el interés se mantendría y se convertiría en una afición para toda la vida. Los niños solían pasar la noche en su casa, ya que su hijo era muy amigo suyo, por lo que Jean-Claude era como una extensión de la familia. Se preocupaba mucho por ellos y los consideraba sus otros hijos, por lo que siempre se aseguraba de que estuvieran contentos y bien atendidos. Se pasaban el día jugando en el jardín, relacionándose con cabras, conejos, gatos y perros. Para terminar el día, cogieron a las serpientes y jugaron en los tanques vacíos. Jean-Claude les llevó a su tractor, incluso les dejó conducirlo, lo que les encantó. Cuando terminaron, se askearon y se fueron a la cama. Hacía media noche, los hermanos se instalaron en el sofá del salón, mientras Jean-Claude y su hijo dormían en sus habitaciones. Los chicos estaban entusiasmados por dormir en casa de su amigo, y la idea de que mañana jugarían con aún más animales les impedía conciliar el sueño. Por desgracia, los niños no volverían a despertarse. Sin que nadie en el apartamento lo supiera, uno de los animales exóticos planeaba escaparse esa noche. En la habitación de al lado en la que dormían los niños, había una pitón africana de 4 metros y 45 kilos con un respiradero abierto encima. La especie era ilegal en Canadá, a menos que el propietario tuviera una licencia específica, que Jean-Claude no tenía. Pero el hombre creía que era una adición bienvenida a su colección, que disfrutaba mostrando a la gente. La serpiente no era amistosa, y a veces se mostraba especialmente agresiva con los humanos, ya que era un animal tímido y atacaba cuando se asustaba. El animal ya había intentado escapar a principios de semana por el respiradero, pero se había quedado atascado, lo que llevó a Jean-Claude a creer que la serpiente era demasiado grande para escapar jamás por el agujero, y que por lo tanto no sería necesario taparlo ni arreglarlo. Esta fue una decisión que causaría los desastrosos resultados de aquella noche. La serpiente tenía hambre, no había sido alimentada en las últimas 24 horas, por lo que se vio obligada a tratar de encontrar su propia comida. En su estado de desnutrición, era mucho más pequeña, lo que significaba que ahora era capaz de encajar en la rejilla de ventilación, y encontró su camino en el pozo de ventilación. Se deslizó lentamente por el conducto, pasando de una habitación a otra, mientras intentaba averiguar dónde podría conseguir su próxima comida. Aunque era lo bastante delgada como para caber en el conducto, su peso de 45 kilos empezó a ser mella en el conducto de ventilación, y cuando se abrió paso por la sala de estar, se cayó. Las pitones se contraen de forma natural si están en peligro, así que cuando la serpiente finalmente cayó sobre algo, lo agarró con fuerza y siguió contrayéndose. En la habitación, olía a animales de granja, por lo que la serpiente llegó a la conclusión de lo que había agarrado, era un animal de presa. Por desgracia, la serpiente se equivocó, y de hecho, había caído encima de los dos hermanos dormidos. El olor procedía de ellos, ya que habían estado jugando en la granja todo el día. Pero la serpiente no era capaz de diferenciarlo, podía oler a su presa, así que trató a los niños como a cualquier otra presa. Al principio, los niños intentaron forcejear, pero fueron dominados de inmediato. La serpiente estaba hecha de puro músculo, y los niños no eran rivales para semejante poder prehistórico. La serpiente empezó a apretar más a los niños, rodeándoles el cuello y mordiéndoles la cara sin piedad. Cuando los niños dejaron de forcejear, la serpiente siguió mordiéndolos y apretándolos, ya fuera para intentar estabilizarse tras la caída, o porque intentaba comerse a su presa. Se cree que los niños fallecieron con bastante rapidez a medida que la serpiente apretaba más fuerte y los iba asfixiando poco a poco. Aunque en un principio debió de ser doloroso y aterrador para los niños, debe caber esperar que acabara rápidamente, y de la forma menos dolorosa posible. A pesar de la rapidez del ataque, la serpiente no intentó consumir a los niños, sino que los dejó donde los había matado, con sus cuerpos sin vida, dando la impresión de que dormían plácidamente. Jean-Claude se despertó temprano y entró en el salón a las 6.30 horas. Vio a los niños en el suelo, y en la penumbra pudo ver sus caras dormidas, por lo que se dirigió a la cocina sin hacer ruido para no despertarlos. Accidentalmente hizo ruido en la cocina y se asomó para ver cómo estaban los niños, esperando que el ruido los hubiera despertado, pero no se habían movido. Jean-Claude empezó a tener un mal presentimiento. Encendió las luces para comprobarlo cuando vio el techo derrumbado y los escombros en el suelo. Los niños seguían sin moverse, así que al principio les preocupó que los escombros les hubieran hecho daño. Pero entonces, vio a su serpiente esperando en un rincón, miró al animal, y luego a los niños, y se dio cuenta de lo que había pasado. Los niños estaban azules. Su serpiente los había matado. Salió corriendo de la habitación hacia la casa de la madre de los niños, golpeando la puerta y gritándole, «Dios mío, tus hijos están muertos». Mandy oyó el eco de las palabras en su pasillo y se le paró el corazón. Su novio salió corriendo de la casa para mirar la puerta de al lado y cuando volvió, tenía la cara blanca. Es verdad, es una pesadilla, pero es verdad. El mundo de Mandy terminó con esas palabras. «9-1-1, ¿dónde está tu emergencia? No, no, no. Dos niños están muertos. ¿Y qué significa que los niños están muertos? Es donde el Oceano está, hay un python que salió y mató los dos niños. ¿Dónde eso? Hay un python que salió, hay un barco aquí. ¿A Python? Sí, hombre. ¿Son tus niños? Sí, mi vecino es niños. Ella está aquí también. Ella está al lado de la puerta. Ella está fríjando. Ella está reportando que un python, ¿sí? Es esto. salió y mató dos niños. Es retarded. La tragedia saltó a las noticias de todo el mundo y miles de personas enviaron oraciones a la familia de los dos jóvenes asesinados de una forma tan desafortunada y gráfica. La serpiente fue retirada del lugar y sometida a eutanasia por un veterinario que comentó lo agresivo que era el animal. Mandy inició un proceso judicial contra John Cloth por negligencia criminal, causándole la muerte para vengar a sus hijos. Pero sabía que nada era suficiente. Nunca recuperaría a sus hijos. Durante el proceso descubrieron que John Cloth había sido advertido por otros propietarios de reptiles de que debía tapar el respiradero lo antes posible, ya que la serpiente podría escapar. Pero se tomó su tiempo para arreglarlo, pensando que el animal era demasiado grande para pasar por ahí. Lo que no tuvo en cuenta es lo mucho que las serpientes pueden contraer sus músculos, sobre todo cuando no han sido alimentadas. Para condenar al dueño de la serpiente por negligencia criminal, el tribunal debía responder a tres preguntas. Una, ¿incumplió su deber como adulto de proteger a los niños? Dos, ¿mostró desprecio temerario por su seguridad? Tres, no tomó las medidas adecuadas para proteger a los niños causándoles la muerte. Finalmente, tras tres años de juicio, Jean-Claude Savoie fue declarado inocente y se archivó la causa contra él. Aunque su madre se sintió decepcionada por el resultado, no le importó. No tendría que seguir viviendo sin sus hijos y a manos de su amigo conocieron su aterradora Indomable.